Muy buenas a todos, estamos en Doubles y es que ha habido mucha información nueva con respecto a lo que es el mapa de desarrollo Nos han metido mucha información, nuevos behemoths, nuevos eventos, bueno un montón de cosas que vamos a ir viendo ahora poco a poco y con calma Porque es contundente lo que han metido, lo que están desarrollando, ya sabéis que nos van contando un poco como va el procedimiento de todo Así que le he echado un vistazo muy por encima y hay bastantes cosillas, así que hemos echado un vistazo más a fondo Vamos a ir leyendo que cosas trae todo esto, vamos a empezar por más actividades, tenemos nuevo behemoth, cosecha oscura, pase de cacería de la alquimia de guerra Bueno a ver, esto me imagino que, bueno vamos a ir viéndolo, no me voy a imaginar nada, vamos a ir viéndolo Dice pase de cacería de la alquimia de guerra, producción y diseño, esta característica se encuentra actualmente en la fase de producción Nuestros ingenieros, diseñadores y artistas están creando los sistemas que dan vida a las características Bien, bueno la característica en este caso, dice nuevo pase de cacería, se está calentando la alquimia de guerra Un nuevo pase de cacería, están trabajando en ello y aquí nos ponen un par de bocetos En los cuales pues bueno nos podemos hacer un poco a la idea de como lo quieren enfocar Y dice la alquimia de guerra se celebrará de manera explosiva con nuevos cosméticos explosivos directos desde la forja Es decir que nos vamos a ver cosas muy pirotécnicas, no lo sabemos, habrá que esperar un poquito para comprobarlo Esto es para los ingenieros y los mecánicos de ahí fuera Ingenieros, mecánicos, cosas pirotécnicas Me suena a año chino esto, fuegos artificiales y dragones por todos lados Bueno tenemos el vendedor de evento, un nuevo vendedor, vamos a ver que es esto Dice pruebas y pulido Esta característica está actualmente en la fase de prueba, nuestro equipo de desarrolladores está corrigiendo todos los errores y puliendo el producto final para su disfrute Es decir que esto ya lo tienen hecho y simplemente lo están puliendo para ponerlo Una nueva cara llega al Rasgate, el vendedor de eventos Oz, el honesto O sea si el tío es honesto no lo va a engañar, que buen precio para todos Desde la cosecha oscura hasta la unión de los santos, Oz será un personaje a visitar para los eventos Nuestro objetivo con Oz es separar el contenido gratuito de los eventos de la tienda del juego Añadiendo al mismo tiempo una nueva y divertida personalidad a la ciudad Como parte de este cambio, las misiones que una vez se llamaron contratos, ahora se conocen como rumores Recoger rumores en la tienda de Oz y completa sus tareas para desbloquear nuevas recompensas No te olvides de saludar cuando Oz aterriza en el Rasgate esta cosecha oscura Vale, vamos a ir desgranando esto Nuevo vendedor, o sea tenemos un nuevo personaje, no un nuevo pnj En el cual nos va a dar misiones de evento y nos va a separar por lo que dice lo que es la tienda de pago Como la zona gratuita, no? Así que bueno, está bien, un personaje que nos va a dar misiones Sobre todo yo creo que más enfocado a eventos por lo que podemos ver Y bueno, separar el contenido gratuito de los eventos de la tienda del juego Vale, o sea es decir, todo lo que sea correspondiente a eventos Creo que lo van a enfocar para Oz Y luego dice al mismo tiempo una nueva y divertida cara Bueno, ya está, pues ahí lo tenemos Vale, pues este sería Oz Vale, en el cual nos va a dar en vez de contratos como lo llamaban antes Lo que nos va a hacer ahora serán rumores Le cambian el nombre, eso no tiene mucho más Al fin y al cabo serán misiones En las cuales pues bueno, Oz nos dará todo lo correspondiente a partir de ahora O desde que lo implementen en el tema de... Pues de los eventos, no? Queda bastante claro Oz para eventos Cosecha oscura Bueno, nos ha dicho que vendrá con la cosecha oscura Pero que es esto de la cosecha oscura? Dice, algo malvado viene en esta dirección Hemos escuchado todos los comentarios de la cosecha oscura del año pasado Y lo hemos utilizado para hacer que el evento de este año sea increíble para todos los jugadores Participa en festividades de temporada para ganar monedas de cosecha oscura Que será canjeables en nuestro nuevo vendedor de evento de temporada Es decir, en Oz Bueno, pues le van a dar un nuevo enfoque Han escuchado a la comunidad Y quieren mejorar el evento mucho más Bueno, pues se vendrá el evento de cosecha oscura En el cual nos darán una moneda aparte por lo que pone aquí Y bueno, pues tendremos unos premios que canjearemos en Oz Vale, concretamente en el nuevo PNJ O sea que está todo aquí a la vuelta de la esquina Y luego nos hablan de un nuevo Vegemude Dice Se nota un escalofrío en el aire, Slayer Una nueva amenaza está en el horizonte Un depredador de corazón gélido Merodea por las islas fragmentadas Mantente alerta ahí fuera Bueno, pues yo entiendo que cada vez que nos meten un Vegemude Es por una escalada nueva Así que la siguiente escalada será de frío, ¿no? De hielo con glaciares y demás Y será pues estilo de hielo Así que bueno, pues ahí tenemos Un nuevo Vegemude se acerca Y aparentemente en la imagen no podemos apreciar mucho más Así que bueno, pues uno de frío Uno de frío lo tenemos por aquí Vale, todo esto en más actividades, ¿vale? Alguna cosilla en desarrollo Y todo esto que más o menos está a la vuelta de la esquina Con la cosecha oscura Nuevo vendedor, perdón, Oz Y bueno, vamos a ver por qué no Y solo esto, hay muchísimas cosas más Así que vamos a ver Campos de cacería Uff, muchas interrogaciones veo por aquí Camino del Slayer Planeadores Planeadores Nuevo tipo de cacería Un nuevo tipo de cacería Será este que están probando de mundo O sea, no mundo abierto, sino un mapa Y que vayan... Bueno, ahora lo vemos Islas nuevas y renovadas Y eventos diversos Uff, hay tanto que no sé por dónde empezar Bien Recordar que algunas cosas que nos comentan Son de contenido Que va a estar Cercano a... A que nosotros podamos disfrutarlo Y otro que simplemente está en desarrollo Y nos van contando un poco Cómo va la historia, ¿no? A ver Islas nuevas y renovadas Vamos a empezar por aquí El alcance de este nuevo tipo de cacería Era demasiado grande Para nuestras islas existentes Así que modificamos algunos entornos clásicos Y añadimos uno totalmente nuevo Estos nuevos biomas serán lugares abiertos Donde aparecerán constantemente Begemuth salvajes y eventos dinámicos Esto ya lo estuvieron probando, ¿vale? Hubo gente que... En esa parte del juego experimental Que pudo probarlo y demás Y bueno, pues han creado un mapa nuevo Me parece lógico Porque en el mapa que tenían antes Testeándolo y demás Era como muy pequeño y muy tal Así que me parece bastante guay También vamos a añadir la posibilidad De reponer y cambiar tus equipamientos En cajas de suministros durante las expediciones Para que puedas estar en el campo aún más tiempo ¿Vale? Van a añadir una especie de cajas o soportes En los cuales tú puedas ir y cambiarte la void Los Begemuth dependerán de los biomas Haciendo así más fácil perseguir ciertas piezas Por ejemplo Si estás buscando partes de un Begemuth eléctrico Nuestra nueva isla de Aether eléctrico Desgarrada por el viento Sería un buen lugar para buscar, ¿no? Y nos ponen un fanart, ¿no? De cómo sería la historia Es decir, que nos van a poner un mapa Yo entiendo que bastante más grande En el cual es distinto a todo lo que hemos visto ¿Vale? Es una nueva creación Y lo van a separar por biomas Y según el tipo de Begemuth que quieras buscar Tendrás que irte a ese bioma Así que no pinta nada mal Nada mal Por cierto Hay que decir que esta característica Se encuentra actualmente en una fase de producción Nuestros ingenios, diseñadores y artistas Están creando los sistemas que dan vida a la característica O sea, que esto ya lo están produciendo O sea, no está en el testeo Lo están produciendo ya ¿Vale? De hecho ya, como os digo Ya hicieron unas pruebas Que no está nada mal Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eventos diversos Dice Vale Este nuevo tipo de cacería Añadirá eventos que van más allá de lo habitual Caza a los Begemuth X y Y Nuestro objetivo Bueno, caza a los Begemuth Fulanito y Menganito Nuestro objetivo es construir una serie Y nuevas actividades Que te mantengan comprometido Y en alerta Sí, porque Básicamente lo que me ha pasado a mí Terminas la escalada Y salvo que quieras seguir farmeando piezas y demás Realmente no tienes mucho más que hacer Únete a nuestro Slayer Y afronta estos eventos a medida que aparece Ya sea enfrentarse a oleadas de Begemuth menores O a un enemigo particularmente letal La forma en la que gastas tu tiempo Depende de ti Ahora mismo estamos construyendo y probando eventos Para asegurarnos que son variados Y sobre todo divertidos Esto me gusta mucho Vale, esto me gusta mucho El que Cada X tiempo Te vayan sacando pequeños eventos Vale, no hace falta que sean súper enormes Súper grandes Pero sí que cada cierto tiempo Te vayan metiendo cosas nuevas Para que si Te cansas rápido de las escaladas Puedas estar haciendo otras cosas O por si no tienes el nivel suficiente Para hacer las trías Es decir, para hacer Los retos indomables Y bueno Básicamente porque ahora mismo Tienes las cacerías normales Con tus patrullas Tus historias Bien haces las escaladas O bien te vas a A los retos Fuera de ahí Evidentemente mucho más contenido No hay Y si no te gusta estar farmeando Continuamente Y eso te aburre Pues pequeños eventos Que vayan metiendo esporádicamente Va bastante bien Y le da mucho dinamismo a la cosa Y entretiene bastante más Así que Bueno Ven 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 Un 10 10 es para ellos La verdad es que se lo están currando mucho Vamos a ir al camino del slayer Bueno Esto ya más o menos Es una cosa que vimos ya anteriormente En el cual nos van a meter Unos rangos de armas Y demás Una nueva forma de verlo Vamos a ver que nos pone Queremos que los jugadores Tengan una visión clara Acerca de que actividades Estén disponibles en el juego El tiempo de darles la voluntad De escoger Que habilidad quieren enfocarse primero Este nuevo árbol Mostrará todos los sistemas de doubles Y trazará un camino para que los jugadores Vayan desbloqueando Una vez desbloqueados Los sistemas tales como la forja Fabricación y planeo Serán mejorables Dando bonificaciones permanentes a slayer Esto está muy bien O sea Arbol de habilidades Según vayamos desbloqueando Eso lo tendremos ya Esa habilidad ¿No? Subida de continuo Para todos O sea que eso está muy bien Este área Perdón Esta será la nueva columna vertebral De downless Y será la base para futuros sistemas de progresión Más sobre eso En una fecha futura ¿Vale? Sigue en desarrollo Y aquí tenéis un concepto ¿No? De cómo tienen enfocado El cómo puede ser Tú subes un nivel Te lo pones aquí Y luego tienes que ir tú Derivando a si quieres Pues más enfocado A daño de un lado A defensa A No sé según cómo lo enfoquen ellos Pero bueno Está curioso Y dará mucho de qué hablar Nos dará un buen contenido Eso Planeadores Me interesan estos planeadores Es hora de subir a los cielos Slayer Con la introducción De nuestro nuevo tipo de cacería De entrar y salir También vamos a introducir Los planeadores Con múltiples eventos Y vegemud En cada isla Pensábamos que un nuevo modo De travesía Te ayudará a navegar Con mayor facilidad Entre tus posibilidades Encuentra un buen acantilado Para saltar Y lanza a ti a la aventura Planea como un strike Desde un respiradero de aéter Gana velocidad Al precipitarte Esquiva obstáculos Al inclinarte Y llega a tu objetivo Con estilo Vale Y nos ponen aquí Unos bocetos De formas en las que están pensando Y demás Esta tiene como mejor Más pinta de murciélago Si mirar Un halcón No Están ahí probando cosillas Vale Esto le puede dar Un enfoque mucho más profundo De lo que viene a ser Es saltar desde una colina Y planear O sea Es decir Pueden poner incluso Hasta en minijuegos Llega a este punto rápido Pasa por ciertos aros Ve más rápido Ahora que está con el rollo Del Genshin Impact Que pues Sabéis que hay unos circulitos En los cuales te introduces Y te da un pequeño buffo Hacia adelante Pues esto podría ser algo parecido Y le podría dar Pues eso Entre pequeños minijuegos Esto me imagino Que también estará enfocado Sobre todo Para este mundo abierto Con la multitud de vegemud Que nos quieren meter Como para que no se hagan repetitivo El ir corriendo Coger saltadores Ir corriendo Coger saltadores ¿No? Pues le meten otra forma de moverse Y creo que Que puede ser bastante más chula Así que Muy bien Muy bien Mis dieces Mis dieces Tienen muchas cosas planeadas Esto parece que pinta muy bien Va todo para arriba Bastante guay Nuevo tipo de cacería A ver Vamos a ver esto último Actualmente estamos trabajando En un nuevo tipo De caza Que permite a los jugadores Vagar por las islas Y cazar vegemud Hasta que se cansen Es decir Lo que hemos visto antes No el nuevo evento O sea El nuevo mapa abierto Serán persistentes En multijugador Con espacio para salir Y entrar de la cacería Entornos abiertos En los cuales Vegemud aparecerán En numerosos lugares Con diferentes niveles De dificultad Dejando a los jugadores Vagar libremente Y elegir sus propias batallas Nos enfocan en esto Estamos en el proceso De forjar el diseño Inicial De este tipo de cacería Y planeando la infraestructura Para más características En el futuro Mándenganse atento Para más detalles En los próximos meses Y te pone que la actualización Del 21 de agosto Bueno pues es básicamente Lo que nos ponía aquí ¿No? Si queréis lo leemos Si no no Bueno venga ya lo leemos Y el último párrafo Lo tenemos ahí Hemos movido esta característica A lo más alto De nuestra lista De tareas pendientes Es decir Que eso es lo que Se están enfocando más En este momento Junto al mapa de aventura Del jugador Lo que significa Que la mayor parte De los trabajos Que nos van a hacer En el futuro Se concentrará en esto En este momento Nuestras islas de aventura Están en la fase de pruebas Y prototipo Es lo que os dije Que ya salió en el testeo Es un momento emocionante Para que podamos probar Algunas de nuestras islas De nuestras ideas Más ambiciosas Como islas reconstruidas Variaciones en el comportamiento De behemoths Y recorrido aéreo Es decir Que si os fijáis Todo lo que nos dijeron En la actualización del 21 ¿Vale? Recorrido aéreo Las planeadores Se están enfocando En sacar esto Lo más pronto posible Y no me atrevería A decir Que a lo mejor Quieren sacarlo Antes que la próxima escalada Pero yo creo que Que van a ir a la par A lo mejor sale La nueva escalada Y poquito después Nos sale esto Ya veremos a ver Cómo avanzar Y bueno Pues yo creo que Ahora mismo No hay nada más Yo creo que Bastante contenido Se nos vienen muchas cosas Nuevos modos de juego Se nos vienen Un montón de novedades Que espero que las disfrutemos Todos juntos Así que bueno Pues aquí tenéis El mapa de desarrollo En el cual están Enfocándose ahora Estas nuevas noticias Que nos dan Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Disfrutad de dobles Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!